qué tal amigos una vez más otro nuevo vídeo otro nuevo vídeo acerca de un pointer que acabo de adquirir y pues como saben carro de uso siempre van a tener problemas mecánicos de lo que ustedes quieran pero siempre van a surgir algún problema porque pues los anteriores dueños pues no les hacen su servicio prácticamente no les hace nada como pues prácticamente este pointer wagon modelo 2001 en el cual pues una falla que nos está presentando es el motor muy tembloroso prácticamente como si estuviera fuera de tiempo qué pasa amigos ahora bueno lo primero hicimos su servicio de afinación el normal no aceite bujías filtro de gasolina y filtro de aceite bueno las bujías se le metieron de platino pensando que pues como este señor el anterior dueño no le había hecho ningún servicio podría no podría ser bueno está bien se le hizo su afinación pero pues el motor seguía igual tembloroso todo lo que lo que presentaba el daño bueno pensábamos bueno está bien vamos ahí tengo unos cables de bujía en buen estado vamos a ver tal vez un cablecito que no esté haciendo bien chispa o esté brincando la chispa y pueda hacer ese el defecto que presenta mi motor no puse se los cambié seguía con la misma falla el motor inestable fuera de tiempo está bien lo que fui a hacer pensando pues lo llevé con un amigo él tiene la pistola de tiempo me lo puso bien a tiempo los los dientes de la banda de distribución todo que coincidiera el distribuidor prácticamente que quedara bien otro tema que pues no era eso y seguía el motor otra vez inestable poquito mejoró porque si si vamos a ver poquito mejor pero pues no era tanto ese detalle de ponerlo al tiempo con la pistola ya está bueno de nuevo checando por ahí me dijeron que hasta podría ser mis soportes de motor que ya estarían dañados que podría ser el detalle ese y otro problema que pues no lo checamos los soportes estaban en excelente estado eso no era lo descartamos también hay amigos pero a veces eso de estas explicaciones se las hago saber porque por un detalle un semejante detalle todo el trabajo que ya se le hizo pues nos sirvió mucho mejoró poco pero no al 100 como lo queremos tener nuestro motor bueno amigos les voy a mostrar qué es lo que hace ahorita que les enseñe la verdadera falla y algo mínimo que que nosotros pasamos desapercibidos o no sabemos para qué sirve tal pieza si esta pieza al no tenerla va a afectar algo de mi motor algo de mi carro y pues la pasamos desapercibido pero desafortunadamente esa pieza tiene que ver mucho en el funcionamiento de nuestro pointer aquí lo ponemos neutral le vamos a dar marcha para que ustedes vean bomba todo está jalando bien tiene buena presión y como ven hasta en las revoluciones amigos están muy bajas ya le pusimos de jack de todo eso ya la calibramos pero ese es otro tema les vamos al acelerón porque pues no estaba cargando nuestra batería pero ahí está en 800 revoluciones está muy bajo no tal vez porque esté frío el motor pero vamos a ver la falla que si se dan cuenta vean como hace el motor muy tembloroso muy pues prácticamente en el arranque también afecta la jack ya se le cambió ya se le puso la nueva pero pues ese es para acelerar así aceleramiento y ese es otro tema fui hacia mi batería porque fui hacia mi batería porque ahí está el secreto de porque hace también esta falla mi motor nosotros nos damos cuentas que aquí va un arnés este arnés amigos este por este arnés es el que hace que presente más esta falla de mi motor aquí en el arnés este lleva un tipo fusible un tipo fusible al cuadrado hasta pareciera esta pieza y esa pieza se llama corrector de encendido ese es un puente en el que manda señal a nuestra computadora para que el motor esté bien a tiempo ya no tenga este tipo de falla tembloroso tal nada de eso este por este detallito amigos nosotros pasamos desapercibido y este es el detalle este ahora tengo que pues ahorita comprar mañana mi 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 corrector de encendido o bien conocido aquí como muela de tiempo es un tipo fusible nada más es un puente en el que pues manda la señal y corrige este tipo de falla de del motor pointer eh motor 1.8 y como les voy a enseñar les voy a enseñar como si es la falla amigos miren yo aquí estoy usando un cable nada más para enseñarles que como corrige miren ahí voy a conectar y ahí van a ver la diferencia ya vieron ya vieron amigos ya se le quitó esa tembladera dejen ponerle y hay mejora bastante hasta se se oye el motor como se estabiliza miren aquí punteo aquí punteo las estos dos estas dos terminales con mi cable para que vean que pues ahí está esa era la falla amigos cuál era la principal consecuencia de traer así sin esa pieza mi motor al arranque amigos cuando tú acelerabas se atrancaba a la hora de pues seguir el paso amigos ese era mi detalle que como si como les diré como si tuviera el freno de mano como si no respondiera como si no le inyectaran bien gasolina los inyectores sí como si se atrancara el motor que le costara esa era la principal falla que pues esta pieza presenta y vean amigos ya mejoró el motor un poquito porque hay que calibrar también pero ya no se mueve como antes miren amigos esa pieza va del lado izquierdo del lado de la batería no tienes ningún problema y es ese cuadrito tú vas a la refaccionaria y la compras como muela de tiempo o corrector de encendido bueno amigos es todo espero que les sirva este video por pequeñas fallas todo el trabajo que nos hizo hacer este motor de checarle de todo lo mencionado de este video cuando pues la falla era ese puentecito que le hicimos que no tiene la muela de tiempo amigos un saludo espero que les sirva este video un like si les gustó y pues hasta luego amigos nos vemos en otro video suscríbanse a mi canal en proyectos mexicano volkswagen y hasta luego saludos